El comentario que iniciará en los próximos meses en el Congreso del Estado es Eduardo Alcántara, un hombre con amplia experiencia en la administración pública y, por supuesto, en el quehacer legislativo. Gracias, amigo, por aceptar esta encomienda. Estoy segura que serás un digno representante y que llevarás la voz de la ciudadanía a un Congreso que necesita equilibrios y contrapesos. Les pido ahora que...